Muchas gracias, señor presidente. Felicitarle, no puede ser de otra manera, por su labor y espero que sea para bien de todos. Señora consejera, ¿está satisfecha la Junta de Castilla y León con la evolución de la inversión extranjera en Castilla y León? Gracias. Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Mire, señoría, nosotros trabajamos para que venga inversión, tanto del extranjero como de dentro de España, como la inversión interna. Y, además, lo que procuramos siempre es un ambiente amable para la iniciativa empresarial. Si se refiere usted a los datos de la estadística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre inversiones extranjeras en España, debo insistir, porque ya se lo he dicho en anteriores preguntas, no sé si sea usted o algún miembro de esta Cámara, en la importante limitación metodológica que tiene esta estadística, dado que se aplican las inversiones en función de la sede social y no realmente donde están los centros de producción. Gracias, consejera. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Pues no sé si será cuestión de estadística o no, pero los datos son los que son. Y, por tener datos, hay que decir que el segundo peor dato, y valga la redundancia, de la década, de la llegada de inversión extranjera a Castilla y León es que en los tres primeros meses de 2018 solo se consiguió 18,6 millones de euros del exterior, la mitad, fíjese, la mitad que el 2017. Desde luego, creemos que es una mala política de la Junta de Castilla y León en cuanto a inversiones extranjeras se refiere y, desde luego, ese carácter amable que dice la señora consejera será así, no en todos los lugares y sitios, porque, desde luego, en el Parque Tecnológico de Burgos, como usted y yo sabemos, no va a llegar ninguna inversión extranjera de momento. A veces es verdad que vemos el día donde sea una realidad, igual que ese tren directo que nos une todos los polígonos industriales, los puertos secos, el puerto Pancorvo de Ircio, el puerto seco de Burgos o el Prado Marina de Aranda, Lerma, etcétera, que también le estamos esperando. Pero es que, mire, en 2013-2014, mientras España recibía una inversión y subía casi un 10% en Castilla y León, había una variación de menos del 7,6% de inversión extranjera. Entre 2014 y 2015 se desplomaba un 74% menos, mientras que en España aumentaba un 11%. En 2015-16, que fue mal para todo el mundo, en Castilla y León se desploma un menos 33% y en España un 1,22%. Yo creo que los datos, 2016 y 2017, lo mismo, hay una caída del 18% de inversión extranjera, mientras que en España aumenta, solo baja un 7,2%. Sinceramente, creemos que la Junta de Castilla y León puede poner muchísimos más mecanismos de los que tiene para atraer inversión extranjera. Hay una mala política y, desde luego, la reprociedad tampoco es la misma. Los países que más invierten en Castilla y León son el Reino Unido, con un 39,4%, seguido de México, con un 10,6%, Suiza, 7,7%, Estados Unidos, un 5,2%, China, usted lo sabrá, un 5%, y todos los demás no llegan ni al 27%. Últimamente, Australia, en el 2018, es de los que más se está invirtiendo, junto con Alemania y Suiza. Y usted sabe, y nos preocupa a todos, el tema del Brexit, porque el Reino Unido es uno de los grandes inversores. Me gustaría saber, y espero que así sea, si la Junta de Castilla y León tiene alguna medida prevista para tal fin. Bien, desde luego, es fundamental que la inversión extranjera llegue a Castilla y León y, desde luego, también para que llegue la inversión extranjera, nuestros jóvenes tienen que estar preparados. Usted sabe que hay un desfase en titulaciones académicas, sobre todo en puestos de trabajo nuevo, que se demandan desde la dinámica, desde 4.0, tema digital, robótica, electromecánica y, sobre todo, atención a la dependencia, etc., que nos tenemos que poner al día. Hay un desfase de más de cinco años. Incluso algunos académicos me decían que, en cuanto a titulaciones nuevas, estamos en el pleistoceno. Palabras textuales. Sinceramente, tenemos que acompasar, por una parte, la inversión extranjera, pero, desde luego, también, ahora que está el consejero de Educación, con esa mayor capacidad de hacer inversiones nuevas, porque, en fin, usted sabe, todo el tema de galvanizados, por ejemplo, Galvaranda, que estaba en el pleistoceno. Muchas gracias. Ahora que se trasladó también a Vestas, con la empresa nueva, para que tengas titulaciones nuevas. Sinceramente, falta mucho para hacer y espero que la Junta de Gestión lo haga. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Con el debido respeto, señoría, la capacidad de atracción de una inversión extranjera no la puede medir usted por la estadística que menciona. Olvida usted que esta estadística excluye del cómputo a empresas tan importantes, a inversiones realizadas por empresas tan importantes como Ibeco, Renault o Nissan, por ejemplo. Una estadística que, como le he dicho antes, tiene limitaciones metodológicas. Es verdad que nada comparable a sus primarias. Pero por eso, en sus cifras referidas a nuestra comunidad, no aparecen, por ejemplo, los más de mil millones que estas tres empresas están invirtiendo en nuestras plantas de Castilla y León durante la legislatura. Ni las de otras compañías industriales de diferentes sectores, por ejemplo, de Catlon, Glasses Midlight, en Aranda, ni los más de 200 millones invertidos por compañías mineras extranjeras en Castilla y León, ni los más de 200 millones de empresas de fuera de España que están apostando por nuestra comunidad en el sector energético. Pero no le extraña a usted que Madrid acapare nada más y nada menos que el 85,5% de la inversión total. Es que está olvidando completamente, y se lo repito, que no contempla los centros de producción. ¿Usted cree que casi el 100% de la inversión va a Madrid? Es absurdo totalmente. En definitiva, hay otros indicadores. Y solo le voy a dar uno para que se haga una idea. El stock de inversión extranjera directa y empleos dependientes. Última publicada del INE, año 2016. Esta estadística indica, tome nota, que el número de empleos dependientes de la inversión extranjera directa viene creciendo de forma continuada en nuestra comunidad desde 2013. Con ello, en el año 2016 se rozaban los 64.000 empleos, superando así la cifra máxima alcanzada en 2008, que le recuerdo que era el año previo a la crisis económica. En definitiva, esto en España no crece hasta el año 2015. Aquí, del 2013 al 2016, 64.000 puestos. Y además, como ve, crecen las oportunidades de empleo porque hay inversión. Ahí tenemos los 70.000 ocupados más en esta legislatura. Y usted nos decía, ¿esto es consecuencia de las malas políticas de la Junta? Bueno, pues yo le digo, esfuerzo de los empresarios, pero también buenas políticas de la Junta. Suelos industriales, lanzadera financiera, estabilidad política y paz social. ¿Estamos satisfechos con la inversión? Pues sí, señor. Estamos satisfechos con la inversión. Es una de las cosas que hemos hecho en esta legislatura el luchar para que importantes proyectos empresariales estén aquí, en Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.